Moradores del asentamiento humano Tierra Prometida en Nuevo Chimbote estuvieron a punto de linchar a un ladrón, a quien los sorprendieron robando artefactos en una vivienda del sector. El hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche. Según testigo, quien evitó dar su nombre por temor a represalias, Cristian Antonio Custodio Romero, aprovechando que la propietaria de la casa de la manzana Alota 23 había salido, ingresó a robar, pero no se imaginó que sería atrapado por los vecinos, justo cuando se disponía a jugar con el televisor y el DVD. Al ver el accionar del fascineroso, los moradores no pudieron contener su ira y le dieron una severa golpiza, dejándolo con el rostro ensangrentado. La oportuna intervención de los efectivos policiales y agentes de serenazgo evitó el ajusticiamiento popular. Todavía me dice, ¿acaso a mí me ha robado? O sea, ¿por qué no me ha robado a mí? ¿Los vecinos qué? ¿Tú lo has pegado entonces? No, yo no le he pegado. ¿Los moradores? No, yo le he defendido todo lo que le iban a pegar, pero yo le he defendido. ¿Van a seguir así con todas las personas que se atreven a robar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Van a seguir así con todas las personas que se atreven a robar? ¡Obvio, pues! ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Quién hace algo contra la delincuencia? A ver, díganme, los policías le dicen algo al fiscal, le pagan al fiscal y después lo dejan suelto. El ladrón fue trasladado a la comisaría de Buenos Aires para las investigaciones correspondientes.